Dime, Francis, para lo que tú quieres, me estás diciendo que necesitas un rifle para la modalidad de ganchos, batidas y esperas, justamente esta semana nos ha entrado un rifle nuevo. Es un rifle algo atípico, un semiautomático, un rifle Bushmaster calibre 450. Es ideal para lo que tú estás buscando. De hecho, este fin de semana lo probamos en una batida y ha sido contundente. Si quieres, te vienes para acá, para la armería, que lo tenemos aquí, y lo vemos, lo probamos y lo que te haga falta, ¿vale? Venga, un abrazo, Francis, hasta luego, hombre. Acabamos de llegar ahora mismo aquí al tiradero. Nos vamos a venir con nosotros. Leupold RX 650. ¿Cuáles son las distancias de tiro que tenemos en todos los alrededores? A ver si tenemos suerte. Leupold RX 650. ¿Cuáles son las distancias de tiro que tenemos en todos los alrededores? A ver si tenemos suerte. 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 Algunos os preguntaréis qué es lo que tenemos en las manos. Sabemos que es un rifle atípico. Teníamos intención de probarlo en una batida a ver cuál es el efecto que tenía y el poder de parada que tenía este calibre y la reacción entre tiro y tiro. La verdad que nos ha sorprendido bastante. Por supuesto completamente legal. Viene con un cargador, como podéis ver los remaches, es un cargador en el que viene ya capado para que solamente le entren dos balas y una en la recámara. Con lo cual son tres disparos como cualquier rifle semiautomático. Hemos elegido este rifle semiautomático calibre 450 Bushmaster por su enorme poder de parada. Ha sido un enlace sobre 120 metros aproximadamente. Muy rápido. Ha sido muy intuitivo todo. Se nos ha quedado un pelín trasero pero para que veáis el enorme poder de parada que tiene han dado sobre 15-20 metros el cochino y se ha quedado en el sitio. Las tres principales ventajas de este rifle son que es un rifle muy manejable por lo corto que es, la rápida repetición que se puede realizar con él ya que recarga de forma muy rápida y el gran poder de parada. Este es el proyectil. Aquí tenemos la bala. Son 260 grains y un berraco ya con unas dimensiones se ha quedado, vamos, han dado nada y menos. Tenemos aquí a nuestro cliente, a Francisco Pérez, que ha adquirido este arma y nos va a contar sus primeras experiencias de caza, que una vez la ha adquirido y ha ido a cazar, ha venido a enseñarnos qué tal le ha ido. Bueno, Fanteico, cuéntanos un poquito qué es lo que más destaca del arma en estos días de caza. Pues mira, es un arma muy recogida y tiene un calibre muy bueno, un Busmaster 450 que es algo que estaba buscando diferente a todo lo que hay por ahí. Y mi amigo José Gabriel me lo recomendó y la verdad que es muy útil para la caza. Yo suelo ir a muchas batidas y es un arma que me sirve mucho para el pello. Es un calibre que para muy bien. El tema de lo que es el jabalí va perfecto. El tema de la pegada, que es lo que la gente nos pregunta mucho, ¿la ves suave? Muy suave, muy suave, muy suave. ¿La velocidad de repetición, que es algo que nos pregunta mucho la gente, la consideras oportuna y apta? Sí, muy apta, muy apta porque canta muy raro, muy bien. ¿Y a la hora del encarre y de todo es un arma comodita? Sí, porque como es muy reducida y no tiene un peso muy exagerado, va muy bien. Me contaste que la primera experiencia que ibas a tener era una espera que ibas a hacer al cochino. Así que contame un poquito de lo que desarrolló. Pues sí, mira. Hacía tiempo ya que estaba esperando un jabalí grande y tuve la oportunidad de estrenar este rifle con la modalidad de espera a este jabalí. Le tiré más o menos sobre unos 70, 73 metros y fue un tiro muy bueno. Le pegué a la paletilla y se quedó ose. La ventaja de este rifle es que, pegues a donde le pegues, el bicho no se va. Es muy letal. Vamos a explicar un poquito porque, claro, la gente estará con la curiosidad, está viendo el arma. La verdad que es un arma bastante curiosa para el mundo de la caza. Espero que veáis un poquito la munición. Actualmente en España se está distribuyendo desde la casa Remington la punta Cutip, que tiene 260 grains con este calibre. Tiene unos aireadores internos con los cuales una vez entra dentro, la verdad que hace una succión importante y una parada impresionante como queda. Y dentro de poquito, pues, ya hemos estado hablando con el importador, con Borcher, y si no nos ha comentado que también va a traer alguna otra marca con más puntas y más variedad. En concreto hemos estado hablando de la punta Cubón y dentro de poco también la tendrán en el mercado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.